Rubio Rubín descarta venir a la Liga Nacional, mis amigos, y se quedará en el extranjero al menos seis meses más. Aquí te relato todo lo que está pasando en el entorno de la Selección Nacional de Guatemala y sobre todo en el entorno de Rubio Méndez Rubín. Y es que, mis amigos, el actual jugador del Querétaro, tal y como se los hemos venido informando a ustedes desde hace bastante tiempo, tiene un préstamo todavía de seis meses con el equipo mexicano. También tiene un contrato todavía de seis meses más un año opcional por parte del Real Salt Lake a partir de la próxima temporada. Es decir, que en diciembre Rubio Rubín puede quedar libre o ya sea bien, puede también ser expandido su contrato un año más por el Real Salt Lake. Esas son las opciones que tiene Rubio Rubín contractuales según la información que hemos logrado investigar. Sin embargo, muchos se habían llegado a hablar de que Rubín podía venir a Municipal, que podía venir a Comunicaciones, que esto, que el otro. Pero ayer, después del partido ante Nicaragua, se le consultó a Rubio Rubín. Rubio Rubín confirmó para los medios de comunicación que estaría y seguiría solamente en el Real Salt Lake, pero ahora pues ha cedido en el Querétaro, en el cual tiene seis meses de contrato. Y al terminar las eliminatorias y los partidos amistosos, se integrará al Querétaro nuevamente seis meses más. Eso es lo que ha pedido ya Rubio Rubín y lo que ha dicho. Es decir, con esto le ha cerrado de momento todas las puertas a la Liga Nacional. Y toda la especulación que había que podía venir a Rojos, que podía venir a Cremas, se quedará de momento pausado. Aunque vuelvo y repito, Rubín tiene la opción de quedarse tanto en México como en la MLS, debido a que es un jugador que tiene triple nacionalidad. Es decir, que no ocupa plaza extracomunitario. Puede jugar tanto en México, Estados Unidos y Guatemala, sin necesidad de ocupar plaza extranjero, porque tiene pasaporte de las tres nacionalidades. Por su parte, Rubio también tiene la posibilidad de poder jugar incluso en la USL, donde ya ha participado, o en la Liga de Expansión, sin ningún problema, porque tiene este mismo pasaporte, ya sea en mexicano o en la estadounidense. Con todo eso dicho, mis amigos, de momento, pues tenemos buenas noticias. Rubio Rubín seguirá en el extranjero. Creo que la verdad se ha notado que Rubio es un jugador mucho de selección. Y lo tengo que decir tal cual. No importa que a veces Rubio venga lesionado, o venga con pocos partidos, venga con poco ritmo. Cada vez que se pone la camisola del azul y blanco, siempre rinde, siempre anota goles. Es un jugador que cumple. Y pues, obviamente, eso, el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Guatemala, lo tienen muy bien valorado, lo tienen bien ubicado a Rubio Rubín. Y por eso es una alegría que pueda salir y seguir en el extranjero. Sin lugar a dudas, me alegra un montón lo de Rubio. Ojalá que esto sea el comienzo de una nueva temporada para Rubio diferente, donde pueda sumar minutos, donde pueda ser más importante en México. Y lo podamos ver triunfar en todos los aspectos. ¿Vos qué pensás? Te quiero leer aquí abajo en los comentarios. Soy tu amigo José Erra. Te envío un enorme y caluroso abrazo. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Chao. Chao. Gracias.